No se pone guapo cuando decimos, aleluya, el diablo se pone guapo cuando decimos, gloria a Dios, el diablo se pone guapo cuando decimos, aleluya, el diablo se pone guapo cuando decimos, gloria a Dios, el diablo se pone guapo cuando decimos, gloria a Dios. Se levantó de la tumba y la cabeza le pido. Pero cuando se voló, cuando decimos mi grito, se levantó de la tumba y la cabeza le pido. 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 La cabecita de Pichón 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 Gracias.